Uy, me reyó Uy, me reyó Gloglosor Uy, todos me están reyendo Uy, todos me están reyendo Oye, Gloglosor Es lo máximo Uy, Gloglosor, puta madre, gracias Amigo, creo que hemos entrado a Zodialand Amigo, tú también estás, ¿no? ¿En serio? No, Gloglo no está Tranquilo, amigo, yo lo voy a convencer a Andy para que entres Oh, gracias, amigo Yo también, pero Ya, ya está bien Ya, bro, vamos a ver A ver qué sale, gracias, Gloglito Oh, esto va al nombre de Gloglo, amigo, puta madre ¿Qué ando haciéndola de Gloglo, weón? X de Fema Marron Literal ¿Cómo? ¿Quién soy marrón? Bueno, gracias, hermano Gloglito y puta Andy, la verdad es que Hoy día fue un día muy raro, weón Pero tienes que activar tus alertas, weón ¿Está activado, weón? ¿No escuchas? Sí, pero no sé ¿Por qué no te ha parecido el ride? Eh, ah, eso todavía me falta configurar Es que como nunca nadie me raidea Ah, ¿cómo yo no? Weón, yo te raideo a ti, weón Y tú y yo también te raideo ¿Cuándo me has raideado tú? Hoy día Hoy día, weón, después de cuánto, de un mes Sí No es mentira